A partir de la campanita, dedicatoria a su libro, Marta y López, María Gállara, que ya no nos siguen. A partir de la campanita, dedicatoria a la campanita. A partir de la campanita, dedicatoria a la campanita, dedicatoria a la campanita. A partir de la campanita, dedicatoria a la campanita, dedicatoria a la campanita. ¡Vamos, Nadia! ¡Vamos! 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 ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Eres un día más o bien? No ¿Eres un día más o bien? ¿No? ¡Alejandro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Pista número 2 Partido número 38 Jorge Manchalas Javier Juárez Joel Martínez Pista número 2